Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Saludos espero que se encuentren bien. La violencia intrafamiliar es uno de los males sociales que lamentablemente se manifiestan en nuestro país. Hace 21 años ocurrió un crimen en el pueblo de Aguada que estremeció a toda una comunidad y que fue cubierto por todos los medios del país. Cuando el cuerpo de una mujer sin vida fue encontrado en el suelo de su habitación por su hija menor y por su esposo. No se podían imaginar que su otra hija, quien apenas tenía 15 años, se convertiría en la principal sospechosa. Los parricidios y matricidios son los asesinatos de los padres y madres a manos de sus hijos. Estos casos representan un porciento bien bajo del total de homicidios que ocurren en Puerto Rico. Por esa razón cuando ocurre un caso como estos, todos nos asombramos. Muchos de los jóvenes que matan a sus padres sufren de problemas de conducta, de trastornos mentales tales como el trastorno de personalidad antisocial y de otras condiciones de salud mental. Algunos de los niños o jóvenes que asesinan a sus padres son procesados en el tribunal de menores y al cumplir la mayoría de edad son liberados si se considera que ya no son peligrosos para la sociedad. En Puerto Rico es bastante común que estos menores sean acusados como adultos. Según el psicólogo forense Fernando Medina Martínez, en algunos casos la crianza que se le ha dado al menor juega un papel muy importante. En muchas ocasiones el padre o la madre no ha podido ejercer la disciplina dirigiendo a sus hijos y estableciendo unas reglas de conducta y comportamiento para que el menor entienda lo que es el respeto hacia las figuras de autoridad. Según este psicólogo en Puerto Rico hay una gran población de niños con déficit de atención e hiperactividad y cuando la condición de algunos de estos niños no se maneja correctamente pueden llegar a sufrir un trastorno oposicional desafiante. En palabras sencillas quiere decir que el niño hace lo que le da la gana y no respeta a sus padres. Este trastorno puede tener como resultado que el niño participe en actos delictivos más adelante. En el peor de los escenarios puede resultar en el asesinato de sus progenitores. El 19 de noviembre del año 2000, cerca de las 9 de la noche, Antonio Medina llegó junto a su hija más pequeña, Lilibet, a su casa en la urbanización Isabel la Católica, en el pueblo de Aguada. Al bajarse del auto se percataron de que el portón y la puerta del balcón de su casa estaban abiertos, algo que nunca sucedía. Mientras Antonio acomodaba su auto, Lilibet entró a la casa e inmediatamente salió corriendo y gritando, diciéndole a Antonio que su mamá se había caído o que algo le había sucedido. Antonio se bajó a toda prisa del auto y al entrar a la casa se encontró con el cuerpo de su esposa tirado en el piso. Luego de verificar si tenía pulso y si estaba respirando, Antonio llamó al 911 pero ya era demasiado tarde. Su esposa, Lidia Hernández Soto, había fallecido. Un tiempo después llegó a su casa la agente del negociado de crímenes violentos, Magali Suchet, y el fiscal Joseph Esparra. Aunque a simple vista no se veían signos de violencia en la escena, luego de entrar a la habitación observaron que Lidia tenía un disparo en la nuca y una toalla alrededor del cuello. Algo que he visto anteriormente en otros episodios, como por ejemplo, el del monstruo dutuado y el del 14 de febrero, que me parece sumamente curioso, es el hecho de que en una de las paredes del pasillo de la casa estaba escrito con un lápiz labial, Lilián te voy a matar con lo que le robaste a tu papá. También en el espejo de la coqueta estaba escrito, Lilián, tienes suerte, cuídate. Lilián Enid Medina era la hija mayor de Antonio Medina y de Lidia Hernández Soto, y tenía 15 años. Debido a que estos mensajes se interpretaron como una amenaza hacia la joven, la agente de Suchet ocupó una libreta que estaba tirada sobre la cama de Lilián, para ver si de ésta surgía alguna información sobre alguien que quisiera hacerle daño a ella o a su familia. Pero no se pudo encontrar nada que pudiese utilizarse en tal libreta. Los investigadores estuvieron en la casa como hasta las 2 de la mañana, y luego la agente Suchet se dirigió hasta el cuartel de la policía de Aguada. Allí entrevistó a Antonio y a su hija Lilián. En la entrevista Antonio admitió que él era el dueño de un revólver calibre 38, del cual no tenía licencia para poseer ni para portar. Antonio le dijo a la agente que normalmente guardaba el revólver en su auto, pero la noche antes se percató de que había desaparecido. También le indicó que su hija había tenido problemas en la escuela con un muchacho al que le decían Will. Aunque en un principio Lilián negó que tuviera problemas con el tal Will, se supo más tarde durante la corta entrevista que ella supuestamente había tenido problemas en la escuela con el muchacho, porque ella lo había delatado debido a que él se dedicaba a vender drogas en el plantel. Al finalizar las entrevistas, Antonio se fue con sus dos hijas a la casa de su madre en Añasco. La agente Suchet obtuvo en el cuartel de Aguada la copia de una querella que había hecho Lilián Hernández, en donde había reportado la desaparición de su hija Lilián. En la misma se decía que había sido vista con un joven llamado Ezer. El 21 de noviembre se entrevistó a varios vecinos de Lilián, a algunos compañeros de clases de Lilián, a la orientadora y a la directora de la escuela. Debido a las amenazas que dejaron en la casa de Antonio y de su familia, el 22 de noviembre, día del sepelio de Lilián Hernández, la agente de Suchet, junto a varios agentes de la División de Crímenes Violentos, llegó hasta la funeraria para brindarle seguridad y protección a la familia. En un momento dado, Lilián le dijo a su tía que quería hablar. La tía llevó a Lilián hasta el auto en donde se encontraba la agente Suchet para decirle que su sobrina tenía algo muy importante que decirle. Luego subieron al auto de la agente y se dirigieron hasta la comandancia de Aguadilla. En la comandancia, Lilián comenzó a hablar con la agente Suchet y confesó que ella era adicta a la cocaína y al Xanax. Además, le dijo que Will era el que le daba las drogas y como ella le debía dinero, pensaba que él había sido el asesino de su mamá. Luego de escuchar a Lilián, la agente se comunicó con el fiscal Esparra para notificarle que tenía a un menor como sospechoso. Siguiendo el protocolo para los casos de menores de edad, el fiscal llamó a la procuradora de menores, María Aymar, y quedaron en reunirse como a eso de las 4 de la tarde en su oficina. Como a las 4 y 30 de la tarde, el fiscal Esparra, la agente Suchet, Lilián y su tía se reunieron en la oficina de la procuradora y esperaron a que llegara Antonio Medina, el papá de Lilián, para comenzar la reunión. Lilián allí le dijo a la procuradora que tenía un vicio de drogas y que Will era el que le fiaba a la misma. Lilián indicó que como Will se pasaba cobrándole y amenazándola, ella decidió enfrentarlo así que tomó el revólver de su papá del auto y se lo llevó en la mochila para la escuela. Luego que Will robó el revólver de su bulto y por eso sospechaba que él, en venganza, había matado a su madre. De inmediato, la agente Suchet se marchó de la oficina de la procuradora, llegó hasta la casa de Will y se lo llevó al cuartel de la policía. La agente regresó a la oficina de la procuradora en donde todavía se encontraba el fiscal Esparra, Lilián y sus familiares para informarles que ya tenían a Will bajo custodia. Entonces Lilián cambió su versión y dijo que lo que había dicho sobre Will no era cierto. La procuradora le preguntó si alguien más sabía que ella había tomado el revólver de su padre, sin embargo Lilián no quiso contestarle. Ante su silencio, la procuradora le hizo las advertencias de ley. Tienes derecho a permanecer callada, a no decir absolutamente nada de lo que se te pregunte. Si quieres en algún momento parar y no declarar absolutamente nada, no tienes que hacerlo. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a tener representación legal, o sea, a tener un abogado presente en todas las etapas de los procedimientos, inclusive ahora mismo y durante toda la investigación. Si quieres buscar un abogado, lo puedes hacer, o si no, el Estado tiene que probar. Después de las debidas advertencias, Lilián le pidió a su papá que saliera de la oficina y se quedó en compañía de su tía. Entonces comenzó a dar la segunda versión de los hechos. Varios meses atrás, Lilián había sacado una tarjeta de débito de la cartera de su padre y había retirado 600 dólares para pagarle a un joven llamado Eser para que éste matara a sus padres. En otro momento, Lilián le recriminó a Eser por no haber cumplido con su parte del trato luego de recibir el dinero. Según Lilián, la noche en la que asesinaron a su madre, ella dejó abierta la puerta de su casa y le dio una toalla a Eser. Aunque no pude encontrar la razón de esto, es importante recordar que cuando la policía examinó el cuerpo de Lilián, ella tenía una toalla alrededor de su cuello. Luego de esta versión de los hechos, el fiscal Esparra se comunicó con el fiscal Luis Pérez Caban del distrito de Aguadilla y decidieron ofrecerle inmunidad parcial a Lilián a cambio de que testificara en contra de Eser. Según el acuerdo, se reclasificaría el delito a asesinato en segundo grado. El fiscal Esparra comenzó a tomarle una declaración jurada a Lilián y nuevamente le hizo las advertencias de ley delante de su padre y de su tía. El fiscal luego le explicó en qué consistía la acusación y el acuerdo y le preguntó si entendía, a lo que ella contestó que sí. Mientras tanto, la agente Suchet se dirigió a la casa de Eser. Allí le leyó sus derechos y le explicó que Lilián lo había acusado de matar a su madre. Eser confirmó que era cierto que Lilián le había dado 600 dólares para que matara a sus padres pero negó haber llevado a cabo el crimen. Él dijo que su intención era simplemente engañar a Lilián y quedarse con el dinero. Además, le dijo a la agente que el día de los hechos él estaba con sus padres en el Aguadilla Mall. La agente Suchet salió del cuartel para corroborar si era cierto lo que Eser le estaba diciendo. Entrevistó al padre de Eser, a su vecina y a una amiga de su madre con esos fines. También pudo ver un recibo de compras de la Aguadilla Mall del 19 de noviembre del 2000 que le fue entregado por la madre de Eser, quien le confirmó que ella estuvo con su hijo en el mall ese día. De allí, la agente Suchet salió hacia la oficina de la procuradora de menores e interrumpió al fiscal Esparra mientras estaba tomándole la declaración jurada a Lilián. La agente le dejó saber al fiscal lo que había investigado y que entendía que Lilián no estaba diciendo la verdad. Debido a esto, el fiscal decidió retirarle la oferta de inmunidad que le había hecho a Lilián. Entonces, en ese momento, tal vez sintiéndose acorralada y al darse cuenta de que no le creían, Lilián confesó que ella había matado a su mamá y que luego un joven llamado Kiki la ayudó a deshacerse del revólver y del lápiz labial con el que había escrito los mensajes. La agente Suchet salió hacia la residencia de Kiki. Ya era la una de la mañana del 23 de noviembre. Al llegar, le leyó sus derechos y entonces comenzó a entrevistarlo. Kiki le dijo a la agente que el día de los hechos, como a eso de las 7 y 30 u 8 de la noche, Lilián lo había llamado para decirle que había matado a su mamá. Entonces, él las recogió en su casa y condujo hasta un caño en donde arrojaron el revólver y el lápiz labial. Kiki, junto a su padre, acompañaron a la agente hasta la oficina de la procuradora de menores. Al llegar, la agente le contó al fiscal lo que Kiki había declarado. Más tarde ese día, la agente Suchet, junto a otros agentes de la policía, encontraron el revólver de Antonio Medina y el lápiz labial en el lugar que Kiki había indicado. Esa misma tarde, se reunieron con Lilián en la oficina de la procuradora de menores, el fiscal Esparra, la agente Suchet, la procuradora María Imad, Antonio Medina y la tía de Lilián. En un momento dado, la tía de Lilián, quien le había llevado ropa limpia para que ella se cambiara, pidió permiso para ir al baño con su sobrina. Estando en el baño, Lilián le preguntó a su tía si su papá la iba a fiar, a lo que ésta le contestó que creía que Antonio no tenía dinero. Luego, Lilián le dijo que había acusado a Will y a Eser, pero que había sido una pendeja por no haber acusado a Kiki. También le dijo que ella cumpliría 100 años de cárcel, pero si culpaba a Kiki, probablemente solo cumpliría 50. La tía le respondió que no estaba bien que acusara a un inocente, y Lilián le contestó que ella conocía el caso de un inocente que había cumplido 12 años de cárcel. La tía le preguntó a Lilián si su madre había sentido dolor, y ella le contestó que había muerto en el acto, sin sufrir ni sentir dolor alguno. Lilián le dio las gracias a su tía por toda la ayuda que le había dado durante esos días y le pidió perdón. Luego regresaron a la oficina y se reunieron con la procuradora y con el fiscal Esparra. Más adelante, Lilián dijo que quería ver a Kiki. Lilián fue llevada hasta el lugar en donde se encontraba Kiki y frente a todos los que estaban allí, le pidió que aceptara su participación en los hechos. El abogado de Kiki le aconsejó que no hablara e hizo que se retirara del lugar. Al día siguiente, el fiscal le tomó una declaración jurada al joven y se logró un acuerdo con su abogado de que solo sería acusado por el delito de encubrimiento a cambio de que testificara. Durante la conversación que tuve con Gary Gutiérrez en el episodio 72 sobre la criminología crítica, él me habló de su tiempo como fotoperiodista de escenas de crímenes. En una ocasión, él me estaba enseñando algunas de sus fotos y hubo una que capturó mi atención. Un adolescente que miraba directamente al lente de la cámara casi sin expresión alguna. Luego Gary me hizo la historia detrás de esa tremenda foto, una de las pocas que existe de la joven Lilian Enid Medina. Realmente fue un tiro de suerte. Tras varias horas esperando, se abrió el portón de la escuela industrial y se era una guagua a toda velocidad que llevaba a Lilian Enid Medina Hernández hacia otra institución. En ese momento salimos todos corriendo. Yo logré meter la cámara dentro de la guagua por la ventral del pasajero y disparar varios tiros que lograron captar la imagen de la joven de 15 años que enfrentaba cargos por el asesinato de su madre. El problema fue que se me enredó el extract de la cámara, la correa de la cámara en el retrovisor de la guagua y yo me enredé con un compañero camarógrafo que estaba detrás de mí tratando de lograr las imágenes también y por poco ambos caemos debajo de la guagua con la suerte de que se soltó la correa de la cámara y logramos evitar la tragedia. Y así se documentó la cara y la expresión de la joven a quien a sus 15 años enfrentaba cargos por el asesinato de su madre. Lilian Enid Medina fue acusada formalmente por el asesinato en primer grado de su madre y por violación a la ley de armas y se le encontró causa para juicio. El juicio en su contra comenzó con el testimonio de Kiki. Kiki declaró que el 19 de noviembre del 2000 cerca de las 8 de la noche recibió una llamada de Lilian en la que ella le pidió que se encontraran en la plaza para trabajar en una actividad del descubrimiento de Puerto Rico. Cuando Kiki llegó a la plaza se encontró con Lilian quien estaba sentada tomando su refresco. Kiki notó que Lilian estaba muy nerviosa por lo que le preguntó en varias ocasiones qué le pasaba pero ella le decía que no le pasaba nada. Al rato ambos se fueron en el vehículo de Kiki y allí él le preguntó nuevamente qué le pasaba. Ella le dijo que había matado a su mamá y él le preguntó que cómo la había matado. Lilian le contestó que la mató de un disparo en la nuca con el revólver de su papá. Kiki le preguntó que si tenía el revólver y le pidió que se lo enseñara. Según su testimonio ella lo sacó de un bolsillo de su pantalón y se lo dio. Kiki verificó el arma y se fijó que le faltaba una bala y testificó que luego condujo hasta un caño que quedaba cerca del lugar y al llegar tiró el revólver desde la ventana de su auto. La agente Suchet declaró durante el juicio que Kiki le había dicho en dónde había lanzado el revólver y con esa información comenzaron a realizar una búsqueda. El revólver fue recuperado del mencionado caño por un voluntario de la defensa civil. Luego de los exámenes periciales pudieron identificar a través del número de serie que el revólver era el de Antonio Medina. Un revólver Smith & Wesson modelo 36 calibre .38 especial con un casquillo disparado y cuatro balas sin disparar. Luego de finalizar el juicio el Ministerio Público no logró convencer del todo al jurado quien declaró a Lilian Enid Medina no culpable del delito de asesinato en primer grado pero la declaró culpable por la violación a la ley de armas. El 11 de marzo del 2004 el Tribunal de Primera Instancia sentenció a Lilian Enid Medina a una pena de 10 años de cárcel sin derecho a probatoria. Aunque los documentos que pude examinar de este caso no se menciona cuál pudo haber sido el motivo de Lilian para matar a su madre en el 2014 Primera Obra reportó que supuestamente la razón había sido porque su madre no la quería dejar ir a la actividad que había en la Plaza de Aguada. En el 2010 el juez Manuel Acevedo redujo la sentencia de Lilian Enid de 10 a 5 años sin embargo a pesar de que en ese momento ya ella había cumplido su sentencia Lilian tuvo que seguir en la cárcel. Tres años antes el 30 de noviembre del 2007 junto a otras dos mujeres estranguló a una reclusa llamada Wilmar Tabásquez y luego manipuló la escena para que pareciera que se había suicidado en el área de las duchas de la institución de mujeres de Vega Alta. Lilian se declaró culpable por lo que fue condenada a 25 años de cárcel. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com Síguenos en Facebook Instagram y Twitter como crimepodpr en donde estaremos subiendo contenidos relacionados a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. También puedes apoyarnos a través de patreon.com diagonal crimepodpr en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones como por ejemplo documentos enlaces fotos adicionales a las que subimos a las redes videos análisis de los casos entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Este episodio contiene diálogos que han sido dramatizados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!